hola qué tal amigos bienvenidos a este primer unboxing y review en este su canal under tus ologo 3 y mientras empezamos a abrir esta caja que por cierto es muy grande y con su etiqueta de frágil en esta parte los invito a suscribirse a mi canal y a darle like si quieren ver más unboxings como éste y pues inauguramos esta sección con un artículo que a manera personal siempre quise tener en mis manos desde niño y pues ahora ya de adulto es de igual forma genial tenerla como una pieza decorativa o de colección una que todos fan del fútbol debería tener y más ahora con la fibra del mundial que ya está a unas cuantas horas de culminar con la gran final allá en rusia y pues es precisamente este artículo del que les hablo el galardón máximo de este famoso deporte el que se ve entregado a la selección vencedora así como ya ha sido levantada por los más campeones en los mundiales pasados esto desde al mes 34 recordando que el antiguo precio a la conocida de youtube tenía la estipulación de ser entregada para siempre a la selección que ganará tres veces el mundial como fue el caso de brasil que la ganó por tercera ocasión en mixto 70 sin embargo con este actual trofeo no se estipuló lo mismo ya que de ser así alemania se habría llevado el solo original en el mundo del pasado de brasil Particularmente a mí me gusta más este diseño, los 6 kilogramos de oro en una medida de 36 centímetros de alto más valios que el fútbol. Una copa que solo los campeones y los jefes de estado así como los principales miembros del máximo organismo de fútbol pueden tocar. Así es amigos, se trata de la Copa Mundial de la FIFA. Hecha de poliresina cuenta con las mismas medidas que la copa original, así como el peso, lo cual te da una idea de qué se sentiría tocar o poder alzar la brele de la Copa del Mundo. Las texturas y los pliegues que tiene están muy bien hechos, así como las figuras humanas que representan a los contendientes y el planeta con los contendientes en la parte superior. El color dorado que tiene la copa está un poco matizado y brilla más con ciertas incidencias de luz, a diferencia del tono metalizado del original, aunque esto no le quita el muy buen aspecto que tiene. Así como la base, que fue pintada superficialmente de verde, simulando la mala quita que tiene la copa original en esta zona. Es necesario aclarar que esta no es la réplica oficial, cuyo precio en el mercado es muy elevado. Sin embargo, de internet me pareció que es una de las mejores réplicas y a un precio muy accesible. En la parte de abajo, en lugar de la placa de los campeones, tiene este antiderrapante para colocarlas de manera segura en cualquier superficie. Sin duda, y en términos generales, me parece una réplica de muy buena calidad. Una que seguramente más de uno nos permitirá experimentar un poco esa sensación de poder alzarse como campeón del mundo.